vamos al parque ahorita vas a ir a jugar al parque? vamos a la orilla aquí a la orilla vamos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ayúdale a Carlitos a que se tire! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!